Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de Malasia 2016 de Fórmula 1. Bueno, como ustedes saben, este fin de semana se disputará el Gran Premio de Malasia de la temporada 2016 de Fórmula 1, que tiene lugar en el circuito de Sepang, en la capital malaya de Kuala Lumpur. Como sabemos, esta va a ser la primera ocasión desde el año 2000 que el Gran Premio de Malasia se disputa entre las fechas finales. Y bueno, como sabemos, el año pasado, como todos sabemos, ganó Sebastián Fetel. Y no sé qué se espera para este Gran Premio de Malasia. No sé, por ahora no sé quién va a ganar porque yo no soy adivino, así que no tengo bola de cristal y no existe la bola de cristal para saber qué va a pasar en el futuro. Espero que sea una muy interesante lucha entre Ferrari, Mercedes y Red Bull. Y bueno, le deseo suerte a Ferrari para que pueda romper la racha de Singapur. Y bueno, con esto me despido. Nos vemos en otro video. Soy TF Coyote F1. Adiós, Camifuera. Chao.